Música Yo, María de Vitoria, pregonera del Consejo, hago saber que por orden del señor alcalde, don Jaime Ortín, se ha convocado a todos a acudir ante la puerta occidental del cercado de la villa, también conocida como Puerta de Almanza. Bajo la misma se ha de presentar el Consejo ante la pronta llegada de sus majestades, reyes de Castilla y Aragón, doña Isabel y don Fernando, que marchan hacia Granada a hacer la guerra. Es la intención de los reyes visitar la villa en agradecimiento a su inestimable ayuda en la pasada guerra de Castilla, donde los hijos de Algos y los cristianos viejos de Villena lucharon por los reyes contra el tirano marqués, dueño de estas tierras, don Diego López Pacheco. ¡Ah, el marqués, ese perro! Bien hartos nos tenía ya con sus impuestos. Yo, el mochiller Fernando de Mergelina, fui testigo liderando la muchedumbre bienense. Veo que nuestro ilustre bachiller no pierde ocasión de salir retratado en el lienzo. ¿Qué busca ahora? ¿Acaso un puestecico como asesor en el Consejo Real? Dejadme narrar los hechos. Así, en el mes de enero del año de Nuestro Señor, de 1476, los hijos de Algos de la Villa atacamos la iglesia de Santa María, mientras los conversos partidarios del marqués estaban en ella en misa. ¡En misa! Si los viernes nos veías arreglar sus casas para celebrar el sábado, ¡como todo buen judío! No, como vos. Es bien sabido que vuestro único interés es la defensa de la cristiandad. ¡Cinco campanazos! Le dimos a la campana gorda de Santa María como señal para salir armados y pasarlos uno a uno por cuchillo a ellos y a todos los de su calaña que vivían en el Raval. Enterados de nuestra heroica revuelta, el rey Fernando nos mandó desde Elche a su capitán, don Gaspar Fabra, con 40 caballeros y 300 peones, haciéndose cargo de la villa en nombre de los católicos reyes. ¡Qué bien! Nos premiaron por nuestra valentía y por nuestro coraje. ¡Qué bien te premiaron, querrás decir! Pues si no me equivoco a esa merced que concedieron los reyes nada menos que la codiciada finca del cascante. ¡Pero ya la villa de Higiena! ¿Qué le quedó? ¡Promesas! ¡Promesas! ¡Promesas sin cumplir! ¡Lo nunca he visto! ¡Un mandatario que incumple sus promesas y juramentos! Bueno, promesas, promesas. ¿No otorgaron los reyes el perdón a todos los que intervivimos en la rebelión? ¿Y no prohibieron volver a entregar la villa en señorío a cualquier otro noble? ¿Y no vetaron acaso el retorno y residencia en Villena de cualquier miembro de la familia Pacheco? ¡Sí! ¡Y digo más! ¿No concedieron al concejo de esta villa a la cual representáis, señor alcalde, todos los bienes de los conversos en compensación de los daños causados? ¡Y los privilegios! ¿Qué hay de ellos? Cartas y cartas enviaban los reyes al concejo antes de dar vuelta, prometiendo volver a respetarlos por nuestra ayuda contra el marqués. ¡Y qué! ¡Todo incumplimiento! ¡Ay! ¡La vieja estrategia de los poderosos! Prometer hasta vencer, y una vez vencido, olvidar lo prometido. ¡Y qué hay de los guardas jurados que nos han colocado en el mercado de los jueves! Pero si en Villena jamás se han pagado sus impuestos entre comercio, entre Castilla y Aragón. No, 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 no insistas, bachiller, que venimos de celebrar el concejo bajo la torre del reloj, y ya hemos decidido. No dejaremos pasar a sus católicas majestades, por muy reyes que sean, hasta que no ocurren los privilegios que nos hemos ganado a lo largo de los siglos, y que tan altamente hemos peleado contra el marqués. ¿Pero qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué se salga la día que se oye? ¿Acaso no es su majestad ya? ¡Vamos, vamos, vamos! Hablando del rey de Roma, por la puerta almanza asoma. Por ahí vienen sus majestades Doña Isabel y Don Fernando, con todo su séquito. Seguro que están elegidos a dedo. No hay que divulgarse. ¡Rentitud! No hay que divulgarse. ¡Rentitud! No hay que divulgarse. ¡Gracias! Pero Romana, escribano de Cámara de sus Altezas, doy fe de lo que acontece hoy en la Villa de Villena, 10 y 9 del mes de abril, año de nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, de 1.488 años. Este dicho día... Si mal no recuerdo, esta Villa de Villena pertenece a mi corona y es a mí como soberana de Castilla. ¿A quién corresponden esas preguntas? Disculpa, esposa mía, mas no fueran acaso mis tropas, las que ayudaron a estos buenos hombres aquí presentes, creo que con el derecho bien ganado. Además, Isabel, no me recuerdas siempre lo de tanto monta, monta... No empecemos y no empecemos. A ver, señor alcalde, respuestas. Disculpense esas dudas, pero echando la llave a las murallas no hacemos más que demostrar, descontento por el incumplimiento constante de los privilegios otorgados a esta Villa, desde tiempos del rey Alfonso X el Sabio, mas tras su victoria contra Pacheco, de la cual nos alegramos, seguimos sin verlos respetados. No reclamáis retirar a los guardas aduaneros, según vuestras mercedes, porque nunca se pagaron aquí esos impuestos. Pero os falta leer la letra pequeña, me parece, porque tenéis razón en que no se pagan, pero siempre que los productos sean destinados a consumo interno. Y sabemos bien que todos los jueves, en vuestro mercado franco, llegan decenas de comerciantes castellanos y aragoneses, que no pagan aduanas, vayan sus productos a donde vayan. Es que en Villena siempre se nos ha dado un poquito mal eso de leer la letra chiquitica. Pero es de comprender la importante necesidad que tenemos de no perder el mercado franco, pero si vivimos en tierra, hierba y estéril, sin caza ni cultivos, y creeríamos la única fuente de riqueza de la Villa. ¿Yerma, dices? Sí. Y que hay de esa vasta laguna que veíamos a lo lejos, y de las sierras pobladas de pinos, y de las dehesas llenas de ovejas y cabras, y de los cultivos de cereales, almendros y salicornios. No producís vidrios, igual lino, caso. Sin olvidarnos de las vidrias, hemos oído que en esta villa se producen los mejores caldos, ¿no es así? Que hay de ese vino de reyes del que tanto hemos oído hablar. Nadie como el rey no sabe ni nada. Creo que su majestad se refiere al fundillón. Vino que producimos con aromas creer. Es dulce, exquisito, sobremadurado como pocos. Es violacio en el color y con aromas de pasa. Es un vino de lujo, solamente para paladares ilustres, como lo de huesas Mercedes. ¿Y qué podemos encontrar en este mercado aparte de ese vino que ya ardo en deseos de probar? Bueno, bueno, bueno. Todo lo que su ilustre séquito pueda necesitar. Vamos, a ver. Sebas de Granada, los mejores paños, adornos, joyas, artesanías sin igual. Prandas de todos los rincones de Castilla, Aragón y Navarra. ¡Ja, ja, ja! Actuaciones. Actuaciones de fones, escutefuegos, trovadores, magos alquimistas y hasta maestros del ajedrez. ¡Bodas! ¡Bodas sin algas familias! Demostraciones a cargo de maestros ecuestres y exhibiciones de los mejores arqueros de Castilla. Bueno, bueno, están sus altezas ante un mercado como nunca pudieron ver. ¡Nada de igual! Pero lo que se coge, se paga. Que este año vamos un poco justicos en gastos de protocolo. ¡Ay! Tendrán de lo que oigo. Pero además de todo esto que contáis, ¿hay algún otro divertimento para mis caballeros? ¡Ciertamente! Este año junto al Castillo celebramos combates medievales, donde vuestros vasallos podrán demostrar al público sus alardes con las armas. ¿Y con un mercado como ese queréis evitar pagar aduanas? ¡Suerte que nos damos garrotevil con mentirosos y abuseros! Querida esposa mía, estoy de acuerdo en que los miembros de este consejo han falseado información que como sus monarcas nos deben. Pero no creo que merezcan castigo mayor, más allá de cumplir con sus regias obligaciones. Así como nosotros hemos de cumplir con sus privilegios. Además, nos quedan muchas leguas hasta nuestra próxima parada en Orihuela y precisamos de un lugar para descansar. ¿Qué mejor que esta villa y su mercado? Me da a mí que lo que va a ser descansar, su Alteza va a descansar más bien poco. ¿Qué le parecen las palabras de mi esposo, señor alcalde? Sabias y justas, Alteza, ¿cómo no podían ser de otra manera? Este consejo promete cumplir con el pago de aduanas y almoharifazgos al que estamos obligados, si con ello los privilegios son cumplidos y respetados por las dos partes. Y nosotros, por lo tanto, cumpliremos con nuestra parte. Señor San Francisco Gil, disponga aquí de un misal y de la Santa Cruz para que el escribano real de fe de lo que le ha acordado. Gracias. 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 Juro a nuestras Altezas a Dios, a esta señal de la cruz y a las palabras de estos cuatro santos evangelios que con sus reales manos guardarán, mantendrán, mandarán guardar y mantener todos los privilegios, usos, fueros y buenas costumbres que esta villa ha y tiene. Y que le fueron otorgados por los reyes progenitores, antecesores a sus Altezas y después por vuestras Altezas, otorgados y confirmados. Y si así le hiciere, que nuestro Señor Dios Todopoderoso conserve a vuestras Altezas con largos días de sus vidas y con grande acrecentamiento de reinos. Y si no, que los demande, como a personas que quebrantan el juramento y fidelidad que le deben. Sí, juro. Y amén. Muy bien, señor alcalde, pero mejor estaría si brindásemos por el acuerdo con ese vino fondillón del que tanto me han hablado. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina